Y ocurre que este día 15 de julio del año 2015, aquí en Francia, en su gira, que es de alianza estratégica con este gran país, el presidente de México, don Enrique Peña Nieto, encabeza una jornada maravillosa, una jornada histórica, como él mismo lo ha llamado en este periplo, para vivir un gran homenaje a México y a uno de sus hijos más ejemplares, más señalados, un individuo singular, un humanista pleno, que fue don Gilberto Bosque Saldívar. Pero él es un diplomático que llega a Europa y es apresado, es hecho prisionero por el Führer, por Adolfo Hitler. Y está en el consulado de Marsella, el consulado de México, la legación mexicana en Marsella. Y allí Gilberto Bosque Saldívar se da a la gran tarea, a la formidable, a la humilde tarea, pero esencial, labor de salvar vidas. La de judíos, la de gitanos, la de húngaros, las de españoles que salían por la guerra civil española e iban a dar a campos de concentración. Gilberto Bosque Saldívar, entonces, representante del gobierno de México, se da a la tarea de dar protección, de dar pan, de dar abrigo, de conseguir visa y de salvar vidas. Se calcula que salvó a más de 30 o 40 mil personas con su gestión, la de un país pequeño, la de un país sin grandes riquezas, pero con hombres de la decisión, del tamaño, de la estatura, de la dimensión intelectual y humana de Gilberto Bosque Saldívar. Y hoy el presidente de la República en Marsella observa, vive, se comunica, le comunican que los marselleses, que los franceses no han olvidado a Gilberto Bosque Saldívar. Se impondrá su nombre a Céntrica Plaza en Marsella. ¡Ah, qué jornada se vivió allí! Y se exhibió la placa, y Gilberto Bosque Saldívar, con su ciento y pico de años, y toda su carrera en favor de la Revolución Mexicana y su diputación, y cómo rechazó a otro régimen la posibilidad de ser senador. Hoy se remitieron al pasado en Gilberto Bosque Saldívar. Enrique Peña Nieto, presidente de México, mira hacia el futuro. Y Reyes Razo, servidor, les cuenta aquí, en Televisión Educativa, en México al Día. Hasta la próxima.